hola bienvenidos a un nuevo video hoy voy a mostrar 4 aplicaciones con las que no vas a necesitar tener instalado los servicios de google play para que funcionen correctamente como ya mucha gente sabe para que funcionen las aplicaciones de google necesitamos los servicios de google play pero tienen el gran inconveniente que consume mucha bateria pues ejecuta muchos servicios en segundo plano en este video voy a mostrar 4 aplicaciones que no son de google y por lo tanto no necesitamos tener instalado google play service para que funcionen y que pueden sustituir a 4 de las aplicaciones de google mas usadas si tienes un telefono android la primera aplicacion que vamos a necesitar es evidentemente una tienda de aplicaciones pues que seria de un smartphone sin tienda y aptoide es una de las tiendas ya mas conocida por muchos y es de las mejores en este sentido pues tiene un monton de aplicaciones para instalar muchas de estas aplicaciones son de pago y todas las aplicaciones de este video las voy a instalar desde aptoide recomiendo siempre que sea posible instalar aplicaciones con esta notificacion pues eso significa que ha pasado el test de seguridad y por lo tanto no deben tener malware la segunda aplicacion que vamos a ver y que creo que todos tenemos instalada es youtube pero como hemos visto al principio del video no funciona sin google play service asi que voy a instalar por ejemplo tube mate o tube mate que es una app que lleva ya cierto tiempo y hay muchísimas aplicaciones de este tipo seguramente en los comentarios pondreis que hay otra que esta mejor o que os gusta mas y como vemos tiene una interfaz similar a la aplicacion oficial aunque eso si tiene un banner de publicidad abajo con el que no contamos en la aplicacion oficial podemos acceder a la lista de videos que estan en tendencia y mas a la derecha podemos ver nuestras suscripciones pues con esta aplicacion podemos iniciar sesion en nuestra cuenta de google yo me he registrado con otra cuenta que tengo asi que podemos iniciar sesion sin problemas con nuestra cuenta gmail sin necesidad de google play service desde los tres puntos podemos acceder a las opciones de la aplicacion que tienen poco que envidiar a la aplicacion oficial con la siguiente aplicacion vamos a sustituir google maps por otro navegador gps con el que podemos descargar mapas de nuestro pais para navegar sin gastar datos de nuestra tarifa de datos podemos elegir mapas tom tom pero yo tengo ya descargado el mapa de españa de forma gratuita y bien esta seria la interfaz podemos hacer una busqueda de una ubicacion para navegar aqui por ejemplo tengo una busqueda reciente donde puse madrid calle atocha y ponemos un numero cualquiera y pulsamos en navegar luego en base a esa ruta que he puesto tenemos algunas opciones como calcular la ruta esperamos un poco y aqui apareceria la ruta asi antes de emprender el viaje podemos saber la carretera por la que vamos a ir en la estimacion del tiempo que vamos a tardar y los kilometros que hay de un punto a otro y ya si queremos una informacion mas detallada aun pues vamos a informacion de ruta y nos aparece el itinerario exacto una aplicacion que esta muy bien que nos puede dar una utilidad similar a la que nos puede dar google maps y que es tambien gratuita la ultima aplicacion es un gestor de correos casi todo el mundo tiene la aplicacion gmail pero solo funciona con los servicios de google play asi que con esta aplicacion podemos sincronizar con nuestra cuenta gmail que esta como estamos viendo no tiene ningun correo pero como funciona con cualquier cuenta de correos pues tambien tengo una cuenta hotmail y como vemos funciona perfectamente desde el boton mas elegimos el tipo de cuenta de correos que queremos sincronizar y como vemos es compatible con casi todas las cuentas de correo y bueno amigos hasta aqui la lista de 4 aplicaciones por si algun dia quieres prescindir de google play service nos vemos en otro video hasta pronto